Música Abrazos tú toda la noche, tu amor quiero conquistar Con tu sensación te ponen locas, quiero que seas mía esta noche Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical Siente en la vida lo santo, donde te sientes tan bien Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical Mis ojos quiero vibrar, de esa música quiero besar Enloquecido estoy por tu amor Abrazos tú toda la noche, tu amor quiero conquistar Con tu sensación te ponen locas, quiero que seas mía esta noche Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical Baila conmigo esta noche, tu amor quiero conquistar Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical 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 Baila conmigo esta noche, este ritmo tropical